PRODUCCIONES PEGASO A la gente como le incanteza que Sonido Pancho y Sonido de la Changa le estén trabajando Nada más y nada menos en ese gran programa Vamos a bailar sabroso Este tema como le gusta a la gente es una cumbia sabrosa Que lo quiero dedicar a todos los creyentes de la Virgen Guadalupana Con bastante sabor Inicia con tambores Mira que es sabroso amigos, entonces vamos a bailar esa cumbia Algo bonito que me regaló mi abuelito y ahora que me dijo Ahora que vas con la gente del Barrio 20 Ponles esa cumbia mi chamaco Si, una cumbia A la Virgen de Guadalupana Vengan la guachalaca Vengan que sabrosa cumbia ¡Una cumbia! ¡Vengan a desearlo a mi canal, Guayaba! ¡Ellos ocupeños, felicidades! ¡Vengan a desearlo por el loco! Este es un gran homenaje a nuestra Virgencita Morena Un homenaje aquí hoy Un homenaje a nuestra Virgencita Morena ¡Homenaje a la Virgen de Guadalupana! Un homenaje a nuestra Virgencita Morena Virgencita de Guadalupana Patrona del pueblo mío Patrona del pueblo mío Ya nos acompaña el poder inca ¡Basta maqueta la trece vinte! ¡Vengan a en sabor! ¡Una cumbia sabrosa! ¡Flipo! ¡ aşkornó! ¡Se refiere! ¡Vengan las versiones del famoso Pelos! ¡Ándale, Carmen, el famoso Chiquirí! ¡Y estemos del famoso Benito! ¡Uno, Mario, Veinte! ¡Bacheros de corazón! ¡Eh! ¡La mano tropicosa! ¡Toda la gente presente, díselo! ¡Sí! ¡Ana, mi cabrón! ¡Ándale, versiones del famoso Pitochitas! ¡Tierros y caicones! ¡Vivo! ¡Baila las cumbias! ¡El famoso Rana Monsecares! ¡Rane! ¡Otonquión! ¡Venga, Canzamola, Pelos! ¡Pelos! ¡Rómalo! ¡Y el nuevo Grito de Guerra! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire, que gire, que gire, que gire, que gire! ¡Aquí, alamero! ¡Ay, hombre! ¡Aquí, alamero! ¡Ándale, producción, despegazo! ¡Buena la cumbia! ¡Mi niña, la chiquitita! ¡Mi niña, la chiquitita! ¡Atene el besame, que ganare el cuyo! ¡Dos, alamero, donde le habéis hecho un saludo! ¡Agué! ¡Vamos, coño, señor amador! ¡Ándale, besame, al cuyo! ¡Aquí, alamero, para mí, que ganare el besame! ¡Sí! ¡Suénelo! ¡Para no se como ya, mis señores! ¡Directamente desde el benitito infierno! ¡La Mexica! ¡Sí, señor, con cuero! ¡Venga, que es amor! ¡Ajé! ¡Viscomóviles, rogues! ¡Vámonos, eso! ¡Vámonos! ¡La China, la China, la China, la China, la China! ¡Vámonos! 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 ¡Guárdalo, güey, que me los cuenta, Chucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ah! ¡Hombre! ¡Oye, pedazo! ¡Y como invitado de esa cumbia! ¡La chicharrita del café! ¡Cómo dice! ¡Venga, la chicharrita! ¡Escúchalo! ¡Como lo hace, mi abuelito! ¡Vámonos! ¡Vámonos, la chicharrita! ¡Venga, que es amor! ¡Vámonos, la chicharrita! ¡En el cielo de las ciencias, en la hueva! ¡En el mar de la ciudad! ¡Pero a ti, Guadalupe, te llevas en la eternidad! ¡De parte del famoso Punky O! ¡Último cachito con cuero! ¡Venga, que es amor! ¡El famoso Chucho y el fin! ¡Ándale, chino! ¡El ángel! ¡Venga, en el de Chami, que no le es Punky O! ¡Pero! ¡Ay, hombre! ¡Y yo! ¡Ven, compañeros! ¡En el de Chami, que no le es Punky O! ¡El famoso Garra! ¡Rufo! ¡Hoy con el famoso Unibix! ¡La inigualable y siempre conciencia! ¡Venga, con esa voz! ¡Sólalo! ¡Sólalo! ya nos acompaña familia zapata toda la gente con él la chicharrita del café el gato de la venta el gato de la venta el famoso gato el gato agoniza el gato el gato las agoniza el gato el gato el gato el gato ¡Gracias!